Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana, el show. Vamos a hablar de la diva del Bronx, J-Lo, Jenny from the Black. Cuando tú hablas de la diva del Bronx, yo creo que tú estás hablando de mi, loco, no me hagas eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue? ¿Y cuando? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿El qué? El fleco del blog. Asqueroso. Que sea J-Lo verse, compañero. Lo que pasa, señores, que Jennifer López, a su maldita edad, ¿qué hizo? Dice que el amor no tiene precio, que ella de verdad ahora ha encontrado el verdadero amor que le hacía falta para llenar su corazón. Qué linda. Su amor que le llena el fuyín también. Señores, lo que pasa es que la cantante J-Lo está tan enamorada de su pareja Alex Rodríguez que no descarta tener hijos con él. ¿Qué? Ah, bájale, bájale, bájale. Tener hijos con él. En su corazón de madre anhela tener más niños. La relación de la artista con el lastro de los Yankees de New York parece ir más allá de lo serio de lo que pensábamos. Ya la pareja había anunciado sus planes de boda, pero el deseo de J-Lo para ampliar la familia ha sido su revelación de que quiero. Tiene que manejarse. Quiero que Ale me llene el tanque. No, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasa con este tipo de artista? Es que, señores, vamos a ser sinceros, esa mujer tiene todos los cuartos del mundo y un chismán junto con Alex Rodríguez. ¿Tú crees que ella va a poner Paris a esa edad? No, eso es un bien de rentado. Vamos a buscar una alternativa, seguro, para tener un hijo. Ya J-Lo a esa edad no puede estar inventando con muchachos. Ni ninguna mujer, ¿eh? Ahí voy a ti. 50 años tiene J-Lo. Ok, a la edad. Cuando ese niño vaya a tener 10 años, 10 años, ella va a tener 60. Cuando vaya a tener 20, va a tener 70. Es una responsabilidad de J-Lo. Tiene que dejarse de saber. Ella tiene los dos muy cositos de eso. No, niña a los muchachos. Mira, estoy de acuerdo en parte con Wevin. Es una responsabilidad tener hijo a esa edad, pero cuando hay dinero de por medio diferente. Tú todo lo puedes, todo lo puedes. Tú sabes que yo, por experiencia propia, mi tía falleció. No, no, mi tía, una tía que se puso a inventar a los 45, quedó embarazada y ella murió en el parto. Ay, bobo. Tengo una prima que su niño nació con muchísimos problemas y no es bueno. Los médicos mismos dicen que no es bueno quedar embarazada por los 40 años, porque son muchos los riesgos de perder la vida, de que el niño tenga problemas. Así que esa no es la mejor solución. J-Lo, rienta un vientre, lo que tú quieras, pero no te pongas de que natural, no. Ahorita, J-Lo, a los 50 años, al parir muchachos y le sale el muchacho babiando. Que no, 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 que no. No, como tal la ciencia, no, ya paga por un muchacho sano y... No sea tan cruel, Dios, santo Dios. El vacilón de la mañana.